Yo le pido perdón al pueblo de España que está primero, luego al país dominicano, que no perdonen, porque nuestro apellido ahora mismo está por el suelo porque ella nos lo tiró. Nosotros no estamos procesados ni por robos, ni por asesinos, ni tenemos nada con la justicia. Por favor, piensa, tú estás loca, se te metió el demonio, por Dios.